Siguen en aumento, les leo, siguen en aumento los casos de depresión y aunque en estos momentos no se publica mucho sobre este tema, este año se presume que esta enfermedad va a aumentar significativamente niños y adultos. Uno de sus factores es la notable pérdida de valores. Espiritualidad, el mundo se volvió muy efímero y las redes sociales siguen teniendo gran revelancia frente a este tema, pues conllevan la salida al suicidio o una idea llamativa en la gente, pero sabemos que esa no es la mejor forma. Los problemas de miomas y próstata siguen apareciendo, aumentando los casos de cáncer en mujeres y en los hombres, muy seguramente por los químicos, las emociones, cosas biológicas que invaden nuestro organismo y en gran parte por el estatus de vida que llevamos. Esto va a seguir con muchas dificultades. Las enfermedades en los huesos siguen en aumento. Como lo vengo diciendo, somos lo que comemos, la pérdida de calcio, la mala alimentación y la parte genética son factores determinantes para que se dispare esta enfermedad, especialmente en gente joven. Entonces, bueno, esto lo que les voy a comentar no es nada agradable, no es nada lindo. Me pregunta Liliana Patricia Wilches, monseñor, ¿esiste cura para la parálisis del sueño? Sí, pero pregúntemelo más adelantico cuando hablemos de, cuando tengamos tema libre, le pregúntele a monseñor y le cuento porque es que es largo y hay que hacer la diferenciación cuando es una entidad, un espíritu. ¿Qué molesta o es realmente una desconexión del cerebro con el organismo? Eso lo vamos a hablar en otro tema que es bien interesante e importante saber y diferenciar y hay unos ejercicios que les puede servir para eso. Tanto en lo espiritual, si es una entidad, una energía que llega a montársela, llega a joder, como yo digo, o si es el cuerpo que está teniendo una falencia en esa área. Lo que les voy a contar no es nada agradable, pero con el aumento, esto lo dije en enero del 2020, con el aumento, con esto del encierro, de estar todos juntos, de no salir, del miedo, de la ansiedad, causan estados de depresión muy fuerte. Y más adelante vamos a leer una predicción que yo dije en el 2020 de la subida del suicidio. Esto va a llevar y ha llevado a estados depresivos muy fuertes y ahí es donde el demonio, el enemigo empieza a trabajarnos la mente y a que nosotros solo miremos una opción que es el suicidio. Ya corto y acabo con esto. Como exorcista de muchos años de trabajo en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, muchos poseídos que les he, que en gloria al Señor han sido liberados por la mano de Dios, puede interrogar a cientos de espíritus y entidades de muchos lugares, de muchos países y muchos son suicidios y narran lo terrible que sufren, porque no sufren un momento, sufren todo el tiempo, porque para ellos no hay día ni noche, para ellos es un eterno presente. Entonces el suicidio no es la mejor solución, no es la mejor forma como está escrito, como se lo leí. Pero sí ha subido muchísimo en jóvenes y eso trae muchas enfermedades y trae muchos problemas y se va a ver mucho suicidio, se va a ver mucho feminicidio, mucho contra. Por eso el año pasado y este año ha habido tanta dificultad en esa área, porque todo esto nos lleva a un callejón sin salida que se decide tomar esa decisión. O que se le cruzan los cables a alguno de la casa y coge y mata al uno o mata al otro. Desafortunadamente este año vamos a ver eso. El año pasado se vio. Son cosas que son terribles. Por eso hay que fomentar los valores, por eso la espiritualidad, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Yo sé que esto es muy difícil y más que somos, somos adictos a la tecnología. Entonces todo lo que nos envían es consumismo y es una medida de que si usted no tiene aquello, si usted no le dan like, si usted no lo saludan, si usted no consigue tal cosa, entonces usted ya no sirve, usted ya no para qué vivir. Entonces es importante trabajar mucho en eso. Trabajemos mucho en eso. Oremos por nuestros hijos, estemos pendientes qué es lo que hace. Por eso hay muchos niños que aunque tengan todo material, pero en un descuido terminan cortándose y haciéndose daño. Porque hay entidades espíritus que los provocan, porque esta cuestión de falta de valores, esta cuestión de esta depresión, esta dependencia tecnológica y el encierro y el negativismo nos lleva a pensar cosas muy terribles. Y a nosotros de adultos, la situación económica, la situación emocional, sentimental, del futuro, de la pérdida de un ser querido, esto nos motiva a pensar en cosas a veces que no son buenas. Cuando tengan esos pensamientos, no, yo vivo, yo estoy con Dios, voy a salir adelante y todo el tiempo. Es una terapia psicológica que tenemos que hacer, hacerla con fe, yo estoy con Dios, voy a salir victorioso en el nombre de Jesús, Dios está conmigo, Dios no me va a abandonar. Saco ese mal pensamiento hasta que el cerebro se programe, nuestro inconsciente y ya lo haga automáticamente. Le recomiendo mucho la oración y hacer ese ejercicio. Mire, efectivamente, Paula, monseñor, ¿qué pasará en cuanto a la salud mental en el mundo? ¿Seguirán haciéndose los de la vista gorda en un tema tan importante en estos días? Esto, esto es tan grave y tan delicado que algunos han puesto cuidado, pero esto va a, esto lo iba a hablar más adelante, pero ya que eso no sepa, Paula lo pregunta, esto va a llevar a que haya personas que va, cometan masacres, que cometan errores, como lo hemos visto, pero más fuerte, atentados, que cometan disturbios fuertes. ¿Por qué? Porque hay una, es una bomba de tiempo, estamos en una epidemia, una pandemia emocional grave, 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 grave. Y cada uno está en su cuento y nadie le importa al otro y el aislamiento nos lleva a unos estados psicóticos, unos estados de depresión y ansiedad y nerviosismo muy fuertes. Y esto hace que se detonen, que salga la bestia, el monstruo que tenemos adentro. Entonces, desafortunadamente, discúlpenme que yo les hable estas cosas, yo sé que esto no es agradable, no me gusta hablarlo, pero es lo que he visto y lo que puede llegar a suceder. Obviamente, si oramos, le pedimos al Señor, esto se puede amortizar, esto se puede detener, pero oremos mucho al Señor. Por eso se van a ver, este año se van a ver disturbios, marchas, mucha cosa fuerte aquí en Colombia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante, porque pues me meto en un tema, me meto en el otro y no termino. Bienvenidos a 5 Minutos con En el Mundo, una de cada 100 muertes es por suicidio, por eso cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención de este Mal, promovido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Este año el lema es crear esperanza a través de la acción y la invitación es a vivir la vida. Vamos a conversar precisamente del tema con Luz María Salazar, ella es consultora nacional en salud mental de la OPS OMS Colombia. Luz María, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. En el año 2019, el último en el que se registraron datos, más de 97 mil personas se quitaron la vida en la región de las Américas y se estima que 20 veces ese número puede haber realizado intentos de suicidio. Háblanos entonces, por favor, de las causas médicas de este mal. Esta conmemoración se hace básicamente porque queremos que todo el mundo se sensibilice sobre el suicidio y su prevención. Debemos aprender a hablar abiertamente sobre el tema para que los ciudadanos entendamos que cualquier persona en algún momento de la vida, en un momento difícil, puede considerar esta opción como una respuesta para esas circunstancias. De manera específica, el suicidio no es un tema de personas sanas o enfermas, es el efecto de circunstancias complejas que llevan a que las personas puedan tomar una decisión desesperada en un momento determinado frente a una circunstancia que en la mayoría de los casos tiene solución y que son circunstancias generalmente temporales. No podemos medicalizar una circunstancia que es el efecto de circunstancias biopsicosociales, situaciones que están afectando todas las esferas de la vida en la integralidad de un ser, como son problemas relacionados con su vida familiar, social, comunitaria. Sí. Luz María, la quiero interrumpir porque quiero preguntar entonces si es un problema de salud pública, de salud pública, lo que estamos viendo con el suicidio de unas personas. El suicidio sí es un problema de salud pública. Sabemos que los últimos reportes de la OMS indican que 703 mil personas mueren por suicidio cada año, lo que equivale a una persona que muere por causa de suicidio cada 40 segundos. El suicidio se puede producir en cualquier edad a lo largo de la vida y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El último informe de la OMS indica que el número promedio de muertes por suicidio por año en la región de las Américas es de 82 mil casos o una tasa de más o menos nueve personas por cada 100 mil habitantes. Estas tasas de suicidio indican que el suicidio se da en el 78% en hombres, es decir, por cada hombre que se suicida, no, por cada mujer que se suicida hay tres hombres que toman la misma decisión. Sí, realmente lamentables, pero además hay otros factores de riesgo como la pérdida laboral, el trauma o el abuso. ¿Cuáles son esas situaciones que deben llamar nuestra atención para pedir ayuda? Bueno, básicamente es importante que todos tengamos en cuenta cuáles son esos factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar que una persona haga un intento de suicidio o cometa el suicidio. Sabemos que los principales factores de riesgo tienen que ver con conflictos con la pareja. En la mayoría, en un 39.9% de los casos, problemas económicos, maltrato físico, psicológico o sexual, violencias asociadas a los entornos educativos, enfermedad y dolor crónico, enfermedades dolorosas o incapacitantes, el acceso a medios letales, por supuesto, la presencia de trastornos mentales crónicos que no han recibido suficiente apoyo o que no tienen tratamiento médico y o psicológico, el abuso de sustancias psicoactivas, especialmente el abuso de alcohol y hay un factor de riesgo muy alto que son los intentos de suicidio previos, así como el sufrimiento generado por violencias durante la infancia. Serían los factores de riesgo que generalmente están asociados con intentos de suicidio. Luz, pues gracias por su tiempo, hablar ese tema tan delicado y tan necesario, hablar de nuestra salud mental, además saliendo de esta pandemia que a todos nos ha afectado de alguna u otra manera. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros en 5 Minutos. A ustedes continúen con nosotros aquí en France 24. Hoy conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Esta es una problemática que deja estadísticas alarmantes. Hay que prestarles atención. Se produce un suicidio cada 40 segundos. La Organización Mundial de la Salud prendió las alarmas frente a las cifras de suicidio cada año, pues señalan al menos 700 mil personas se quitan la vida, representando una muerte cada 40 segundos. Llamativamente en el año 2020, solo en el año 2020, en la última década que le he mencionado, esta tasa de suicidio disminuyó ligeramente. Pero, bueno, ahora en 2021 que hemos salido de nuevo a la calle, que las cosas se han reactivado un poco y que estamos viendo las verdaderas consecuencias sobre la salud mental de la pandemia, es que estamos notando entonces este aumento más allá de lo que veníamos esperando en las tasas de suicidio. Y es que según cifras de la OMS, se registran más casos en hombres, con un promedio de 12,6 por cada 100 mil habitantes, frente a los de las mujeres con un promedio de 6,4 por cada 100 mil, que deciden terminar con su vida. Colombia no es la excepción. Nosotros teníamos hace 10 años una cifra de 4,5 por 100 mil habitantes y pasado una década subimos un punto, subimos a 5,9 por 100 mil habitantes. Este registro está para hace dos años. Y una noticia que nos ha alarmado un poco más, a pesar de los esfuerzos que se hacen para la prevención del suicidio, es que en este año, si las cosas siguen como van, vamos a romper ese número y tendremos la cifra más alta de los últimos 10 años en total. Según la Asociación Colombiana de Psiquiatría, los departamentos que registran el mayor número de casos de suicidio y donde hay población indígena son Atlántico, Cartagena, Cesar, Quindío y Rizaralda y en Población Privada de la Libertad, en Barranquilla, Bogotá, Huila y Santander. Desde la asociación hemos hecho campañas por la prevención del suicidio desde hace ya algunos años. Este año nos lanzamos con esta propuesta de la última carta. Habitualmente tenemos el concepto de las cartas como una despedida y lo que queremos con esta carta es que no haya más cartas de despedida. Esto es una carta de invitación a las personas que están teniendo el pensamiento o la idea de quitarse la vida para que no se vayan. En el marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio, la Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo un llamado para que se tomen acciones que puedan prevenir estas situaciones. ¡Gracias!